Nena de esa camas que suelta que quema Nena de esa camas que suelta que quema Bote un traigo y vamos pa' la playa Me corre sol y arena, toma mis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabe a parir en piscina con la hija en la vecina Veniendo con el corillo y emboteando en tu destina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos de encima Yo no fui malgarello, que llamé la policía Y pa' lo que voy a salir de acá, la calle está vendida Solendo y sandía, corriendo por la mía Modelando en la de ella con su copa prendida Lo que traducía pa' gustarse en la vía Y como yo no prendido, esta noche es en mí En la tabaco, poseería, en tembo y brujería El deseo, la control, esta noche hay la veía Esa mesa baila sola, así de ti ya la motiva Y como me llama cola, la besorra me la activa Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traigo y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traigo y vamos pa' la playa Vayan y corran la machina, bebemos esta benzina La puerta va pa' arriba, pila y saliva Vos tenés verita, palito y birrita Como un par de copitas que se quieren y me invitan Me van fumando, se me dedican Y para agua brincan Yo en la birmanita, en distrito predican El triunfo sube el bajo que lo solicita Porque la que cita y el ritmo se aplica Sirena pa' la tienda, que la cosa está buena Y duran pa' los anillos y ganamos como sea Sin miedo a la escuadrilla, el corona en la que vea Y si alguno se quilla, se nos lleva la marea Piratas sin garata, le llenan de guata Anda derechito, te vas sin pata Por ahí mansito y Dios no ronque plata Y si alguno se quilla, se quedan sin garata Y si alguien me salió bicú Al espoir le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el suelta que quema Rontu traje van y vamos pa' la playa La noche el tronit me salió bicú Al espoir le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el suelta que quema Rontu traje van y vamos pa' la playa Pina, solamente el duro El que por diez años puede demostrarlo Y un cual que produce solo Son 10 años que los tengo caminando por la orillita Y si me fue la saca el pecho y me lo demuestra Si la tropa me sale frontúa Me le pongo duro y lo mató en la raya ¿A dónde es esa pena? La pistola quema, mi compa es millonaria Estamos duros en payas Y ustedes ya no están pa' eso